Un año de iniciado esta campaña de vacunación contra COVID en la provincia de San Luis. Increíble el desafío de haber atravesado este año y haber llegado a las coberturas que tenemos en la provincia. Un equipo de salud impresionante, maravilloso, el que hemos venido a saludar en el día de hoy, conmemorando este año. Se han atravesado muchas instancias desde aquel inicio, donde ya la provincia, desde el primer día, puso todo lo que tiene que ver con equipos de salud, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que nos ha sido tan importante en brindar todas las herramientas en cuanto a registro, citaciones, que nos haya ayudado tanto también en el tema de tener esta cobertura que tenemos de vacunas. Tenemos alrededor del 85% de la población al menos con una dosis y estamos alcanzando el 81% de esquema completo de vacunación. Vamos por más, estamos trabajando intensamente en colocación de dosis de refuerzo. A la persona que va alcanzando el periodo, que le toque esta dosis, la estamos colocando. El mensaje a los trabajadores de salud es muchas gracias, gracias a todo el sector salud. Aquí estamos con los vacunadores, pero tenemos en todos los centros asistenciales, población que ha atendido, trabajadores que han atendido a enfermos, hisopadores, gente del primer nivel. En este momento el primer nivel de atención está cumpliendo un rol muy arduo con los casos positivos, haciendo seguimiento. Así que es todo el sector salud. Desearles muy felices fiestas y agradecer todo el trabajo que han hecho. Hay que retomar de nuevo todos los cuidados, el uso de barbijo bien colocado, vacunarse, esta herramienta fantástica que tenemos para evitar casos graves y muerte. Sabemos que la vacuna no previene contagios, pero sí formas graves, que esto es muy importante, y mantener todos los cuidados. La pandemia no terminó, al contrario, así que bueno, tenemos que seguir cuidándonos. Vienen las fiestas, muchas reuniones, hay mucho desplazamiento de la población por lugares que están también muy complicados, provincias vecinas. Así que bueno, hay que extremar los cuidados. Estar hoy cumpliendo un año de lo que es el plan de vacunación, que fue tan esperado cuando comenzó la pandemia. Ustedes saben que las vacunas no llegaban, las esperábamos, y el hecho de que un 29 de diciembre del año pasado hayan llegado y empezamos a vacunar y ser una de las provincias que logró un alto porcentaje de vacunación. Es una emoción muy, muy fuerte. Así que compartirlo con toda la gente que nos acompañó y hoy poder estar acompañando a Rosita, que es un pilar fundamental en lo que es hoy el Ministerio de Salud. La verdad que muy contento. Gracias.